Yo no quisiera perder despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Hoy me has dejado tu arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pese de sobrar que tu alma es buena Yo no vete llorar Hoy te has quedado sin abrir las alas Que tus alas se ven, por ahí quieres morar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que fueres hijos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Pues te de sobrar que tu alma es buena Solo verte llorar Hoy te has quedado sin abrir las alas Y tus alas se ven, por ahí quieres morar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu amor limosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad De que fueres hijos de tu felicidad Me voy de tu vida